Amigos, seré breves, festival de primavera llega a Eneva Ya sabéis que en Eneva tenéis un montonazo de cosas, ya no solo videojuegos También tenéis consolas, tenéis accesorios para consolas, tenéis tarjetas regalo tanto para Play, Xbox, absolutamente para todo Vale, amigos, además en estas ofertas de primavera tenéis un 15% de cashback ¿Qué es el cashback? Bien, el dinero que vosotros gastéis en esta colección se os devolverá un 15% Si os gastáis 100€, 15€ vuelven a vuestra cuenta, vale, en este caso Bueno, tenéis todo el info por aquí, aquí tenéis todas las cosas en el momento que cargas y tenemos Tenéis todas las cosas en las que hay cashback, donde ponga cashback pues obviamente tenéis cashback, la verdad Tenéis 10 días para disfrutar de todas estas ofertas Así que en fin, lo dicho, tenéis aquí un montonazo de ofertas, un montonazo de juegos, juegazo por cierto Manorlor, estoy jugando también bastante guapo Literalmente gente, Ready or Not, es más Rainbow Sixage que el propio Rainbow Sixage, es una locura Pero bueno, mi gente, ahora sí que sí, os dejo con el vídeo, hasta ahora Y por supuesto, que no he dicho nada, link abajo en la descripción, si compréis a través de mi enlace, me ayudáis a mí Y está perfecto, ya que así continuamos con el Neva durante muchos más años Grande Neva Mi nombre chavales y Caramelo y estamos en Rainbow Sixage Amigos, hoy tenemos un analizando errores de suscriptores Tenemos a Sombritas, un diamante 2 que dice, le falta aún mucho para aprender Además dice, vivan los cobres eternos Pues sin mucho más que decir, vamos a ver a Sombritas Creo que está jugando en para madre de 5, eso creo, vale Es una partida, ya empezaba, eh... Tiene un gráfico un poco raro, ¿verdad? Se ve como muy poco luminoso, que yo creo que le debería poner un poquito más de brillo A nivel visual, pero eso ya, imagina, pues eso, a nivel visual Si no, oye, si le molesta tanto brillo y tal, perfecto Yo lo veo como muy apagado igualmente el juego, ¿vale? Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que realmente importa, ¿vale? Que es en el gameplay Empezamos la partida en un 1-1 La verdad, no sé muy por qué, pero bueno Me están defendiendo la zona de cocina Dados a tener en cuenta aquí Como se ataca la zona de cocina es Uno, tomando la planta superior Abriendo la zona de VIP Y haciendo que la gente que está en la zona de cocina Pues se tenga que dispersar para... Pues lo he dicho, rompiendo todos los techos, ¿vale? ¿Cómo se defiende? En este caso, se puede defender tanto... Bueno, se suele defender arriba, ¿vale? Se cierra la zona de VIP Y vamos a ver qué es lo que hacen por aquí, la verdad Vamos a ver qué es lo que hacen ellos Se suele hacer por aquí un huequito para ver la entrada a la zona del almacén Vamos a ver cómo lo cierran Les han faltado, le han sobrado dos refuerzos Y vamos a ver dónde lo... ¿Qué es lo que hacen? Va a sacar la puerta principal Vale, imagino que estaba metiéndose al grupo, ¿no? Que no sé muy bien cómo funcionan los grupos en... Yo no respetito Ok, vale ¿Por qué se queda aquí? No estoy entendiendo mucho por qué está aquí Está esperando simplemente No lo sé Vale, a ver Zonas principales por las que suelen entrar los atacantes Zonas principales, una de dos O abren trampite directamente de lo que estaba diciendo justamente que atrás Que es lo que debería hacer Van droneando absolutamente todo Rompen ventanas dobles Van viendo que esta zona esté limpia Se van metiéndose por las zonas de guitarras Que es esa parte de ahí adelante Tomazamos más Vale, me imagino que los que están abajo De arco Ah, no, pues nada Ah, nuestra, digamos Vale ¿Cuál ha sido aquí el error? No sé muy bien por qué estabas esperando ahí Vale, o sea, si hubieras dejado aquí Habrías visto que literalmente Estabas en un sitio bastante malo ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer el atacante Es Aparte de holdear Que no hay nadie aquí Es literalmente mirar hacia el pasillo ¿Cómo mira hacia el pasillo? Literalmente por A través de esta puerta Que a su vez en este ángulo Da hacia la otra puerta Que a su vez en esa puerta Da directamente Hacia este ángulo Literalmente desde allí Ves hasta aquí prácticamente ¿Vale? Mal posicionamiento en este caso ¿Vale? No sé por qué te has venido Para acá de primeras Cuando Lo he dicho O sea, si se va a atacar aquí arriba O mejor dicho Si se va a atacar O se va a defender la zona de cocina Lo primero que suele hacer la gente Es justamente lo que he comentado Y además esto no es algo Que sea nuevo Ni haya sido un ataque random No, no Es que es exactamente lo que se suele hacer ¿Vale? Literalmente creo que ha roto la trampilla O ha roto la puerta de guitarra Que es justamente esa parte que hay aquí ¿Vale? Bueno, se suele decir guitarra Esa es parte donde hay disco O sea, hay guitarra Me parece y tal Es que una posición bastante mala La que tenías, tío La verdad, una posición bastante mala ¿Vale? O sea, de momento Posicionamiento mal ¿Vale? O sea, eso para que tú lo sepas Si te quieres posicionar Ponte donde él no tiene que estar holdeando Es decir, ponte donde Tú sabes que él Tiene que mirar a esta posición Y tú no vas a estar ahí delante Porque él ya va a estar más atento que tú ¿Vale? Al final el que piquea Tiene más Tiene más Ventaja que el que está estático ¿Vale? Vale, vamos a ir para adelante Está uno entrando en la puerta Tiene Sedax Bueno, ni lo voy a ver esto yo creo ¿No, gente? No hace falta No, vamos a ver esto No hace falta Está buscando su nombre En el traqueador En el esto de estadísticas Y no me aparece No sé bien por qué He probado bastante y nada ¿Vale? Revisa bien el spawn kill Bueno, ahorita se va a comprobar De momento eso El posicionamiento Es decir, ¿Dónde me hubiera puesto Yo en esa posición En la que he muerto? En lugar del lado izquierdo Ponte del lado derecho, tío Más que nada Porque así tú ves al tío Llegar desde la puerta de guitarra Que sí, que te puede estar jordeando Te puede estar viendo Da igual Pero es que tú estás defendiendo Tú tienes que estar mirando un ángulo O sea, lo que no puedes hacer Es justamente eso Escuchas que hay explosiones para atrás Y te veis Igualmente te quedas en otro lado Y luego cuando ya quieras retomar Te posicionas mal Puede ser, pero Vale Ah, bueno, claro Ahora pasan ya a atacar Vale, van a atacar la zona de arriba Lo que se suele hacer aquí Es limpiar la parte de abajo Se puede ir por azules También se suele ir por la zona de agua También se suele abrir VIP Para tener un ángulo bastante largo Vamos a ver qué es lo que hace normalmente Vale, jamás marquéis en rojo No vale absolutamente para nada De hecho lo que vas a hacer Es que el pulso sepa que lo estáis viendo Y lo que haga es irse O ponerse mucho más activo Y que te va a disparar Vale, te va a matar Y además oye Que acaba de ver que tienes un drone Y ese drone lo va a romper Vale, ya te has quitado Ya te has quitado una info O te has quitado un drone Sin necesidad, ¿no? ¿De qué te ha servido? Tiene un pulso ya Y que ya lo sabías O sea, en el momento que estás defendiendo En esta posición Y hay un pulso Tú sabes 100% O sea, es que no hace falta ni ser científico No hace falta ser adipino Mejor dicho Posición de hookah Billard Pulse Va hasta abajo 100% O lo cual que Solís Más del mismo Jamás marquéis en rojo Gente, vale Jamás Está encuadrado Está encuadrado Vale, se pone a cortar Está cortando bien Va a romper justamente arriba Tiene que tener cuidado Porque ha dicho que está encuadrado Justamente cuadrado es aquella parte del patio ¿Vale? También tiene que tener cuidado Porque desde el patio Puede rotar hasta la cocina Se expone sin necesidad ¿Vale? Te metes aquí a la izquierda Rompes hacia acá Y listo Vale De momento obtienen dos fallos de De posicionamiento Es decir, no se posiciona bien La verdad Y también me hubiera gustado Verlo jugar en solitario Al final jugando con gente Es diferente Porque jugar con gente Te ayuda demasiado Está tirando de más O sea, es decir Está tirando las por tirar Y además creo que todas Vale, todas Todas Posiciones O sea, está plantando Vale, han tirado los Hubos Posiciones donde va a estar el enemigo Va a venir Porque puede venir ¿Vale? La rotación ¿Vale? Que justamente es esta Pared abajo a la derecha O sea, si esto Vamos a suponer que esto es diamante Como tal ¿Vale? Hay en los diamantes En los diamantes champions ¿Vale? Rotación a la derecha Rotación a la izquierda Y puerta Todo lo demás Literalmente son Agujeros De De disparos ¿Vale? Vamos a decir así ¿Vale? Por tanto Esta aquí Bueno Es el único que sí que te compro Que está bien Porque al final va a remotar En la pared Va a caer abajo Pero bueno Puede dar la casualidad De que caiga mal Y el tío de la rotación Puede ir de frente Sin que pase mucho Este te lo puedo comprar Porque este Se supone que lo has tirado Para la puerta Pero lo mismo Lo has tirado literalmente Atrás de la puerta Y se ha quedado En el pasillo De tomar por culo Aquí tiras otro Porque sí Y aquí vuelves a tirar otro Donde ya tenías otro tirado Habéis hecho un ataque Bastante bien coordinado Por el hecho de que Oye Teníais Leon Teníais Candelas Teníais muchos fuegos Ahora aquí Suficiente O sea demasiado Esto ya Hay claymores Ni me preocupaba Literalmente Te pones a hacer Rapper en la ventana Invertido Te pones a mirar Sin mirar a la ventana De dentro Vale Para que tú lo sepas Ahora mismo Como te he planteado Es dos personas arriba Este tío No se supone El Leon Es el que estaba Aquí dentro ¿Qué cojones ha hecho? O sea se me ha hecho Ver a un Leon Metiéndose aquí abajo ¿Qué he visto? Digo vale Está perfecto lo que ha hecho ¿Ves? Sí efectivamente Lo he visto meterse Vale Literalmente que se ponga A cubrir O sea Se pone a cubrir aquí O sea ángulo Desde la barra Desde cualquier lado Vale En este momento Tú lo único que tienes que hacer Es Hay una claymores aquí Yo si acaso aquí pondría Una doble Hay una claymores aquí Tienes dos No vas a utilizarlo Le pongo una aquí Igualmente ahora Sí la pondría ahora Porque hay tiempo de sobra Vale Claymores aquí Claymores aquí Me pongo en Rapper invertido No pique absolutamente nada Estoy atento a que mi compañero Leon No lo maten aquí Y listo Vale Aquí lo que hace El Leon Es irse ¿Por qué? No lo sé ¿Vale? Aquí es ponerse de más ¿Vale? Porque te puede matar ¿Veis? El Leon se va ¿Por qué? No sé No tiene ningún sentido ¿Vale? Ni piques No hay necesidad ninguna O sea No, no Olvídate de piquear Ahí está Muy bien No piqueas nada Bien Lo que ha hecho el Leon Muy bien Se ponga de manera invertida ¿Por qué? Porque ahora mismo Debería saber que Tanto jugando solo Como jugando con gente A ver si juega con gente Debería ser diferente Pero Más que nada Porque tienes que tener confianza Y saber que la gente Va a hacer lo que se supone Que tiene que hacer ¿Vale? Leon no sabe que tú No estás cubriendo aquí Es decir El pulso puede venir por aquí A sumarse la ventana Y matarlo Por eso digo Que tiene que ponerse De manera invertida Para que el de la ventana No lo vea ¿Vale? Ha ido picando al mismo sitio Aquí Si yo fuera vosotros Ya que estáis cinco Y no tenéis ni idea De dónde poneros La verdad Que uno rota hacia aqua ¿Vale? Y vaya directamente Lado contrario Ahí está Como está La nomad No sé Esto que es aquí No sé si es un Leon El Leon Yo me pondría hacia arriba ¿Vale? Porque esperando a que el tío Soltaría desde aquí Más que nada Porque si se pone a defusar Yo tengo todo el oído ¿Vale? Tengo toda la ventaja De decir Vale Se van a poner a defusar Sin exponerme Voy para atrás y tal ¿Vale? Está bien Por si sale Vale La ha matado el Leon Picando al de dentro No tiene que haber picado nada Acaba Es que no tiene sentido Lo que están haciendo Tío A ver No tiene sentido Nada de lo que han hecho De verdad No tiene nada de sentido Nada tío O sea Cinco personas en el mismo sitio No es necesario Que una persona Literalmente rote Pero es lo contrario Que ese Leon No se vaya Literalmente Lo que Se ha metido ahí dentro Se ha quedado ahí dentro No ha muerto Que se quede dentro Donde estaba En la zona de De sunrise ¿Vale? Eso es para otra gente Tienes que tomar posiciones Tienes que pensar Al final Si tenéis la suerte De jugar Cinco en el mismo equipo Aprovechadlo ¿Vale? No voy a matar Al final Si una persona Se hubiera ido Por Bueno Por arriba Si lo subió Hubiera sido por arriba ¿Vale? Es más rápido Se va por arriba Va por la zona de agua Literalmente Nadie va a estar en agua Va a estar todo el mundo Rotando hacia aquí O todo el mundo de espalda ¿Vale? Vas a poder pillar Absolutamente todo el mundo Vas a poder hacer Aparte de Esperar al momento perfecto Desde el otro lado Para rotar Y para Pusear ¿Vale? Hacer ese push final Y matar a toda la gente Que quiere defusar Vas a hacer la ronda Sin que literalmente Hayáis muerto todos aquí Vale Están arriba Aquí si se le atacar Como tal VIP ¿Qué es esto? Vale Está electrificado Es lo normal Vale Como se suele poner aquí Mi consejo ¿Vale? No sé si lo has dicho a la nomás Que ponga Una herencia justamente En la puerta de Jucano No lo sé Igualmente Mi consejo es que Siempre que tronees Te pongas aquí a la derecha Tira al suelo ¿Vale? Estoy acá para abrir Atrás a la derecha Así por si alguien viene desde aquí No te mata ¿Vale? ¿Dónde se puede abrir la hatch? Vale A ver si pueden quitar la hatch Ahí va ¿Pero qué es esto? ¿Han cerrado? Guau ¿Pero por qué han cerrado? ¿Qué es esto? ¿Esto es diamante? Sí se puede Pero en cocina anda Han cerrado Absolutamente Todo VIP O sea Esa puerta que han cerrado Hacia el pasillo No tiene ningún sentido Porque da toda la seguridad Pero La que está liando Para romper el matito A ellos Pero esa es La artila Tío Un minuto y medio Sí, lo he dicho Han vendido VIP O sea Han cerrado esta puerta No cerré nunca esta puerta Así defendiendo esto Más que nada Porque le dan la seguridad A los que están atacando De que nadie va a venir Por el pasillo ¿Sabes? Y si viene Se escuchará Sí, pero Está mal hecho O sea No sé qué Esto es diamante de verdad Ok, sí Ya se pasó Voy a revisar No lo marques en rojo Jamás Qué manía ¿Y esto es diamante? ¿Puedo ponerle a quitar la garra? Estás socionado con marcar todo el rato Estás todo el rato con el botón en el marcar Escanear, escanear, escanear Tiene que ser la brava, tío Tarda dos horas La brava Y si no está en la otra bomba ¿Eres malo, Kite? Sí, bueno Pero tú sigas haciendo lo mismo Ya era hora Qué barbaridad Lo malo Que te va a poder hacer El Kite 3 igualmente Oye, abre el rápido Lo malo Como estáis la esquina Te mata No va a estar Te ciegas tú Y tronea rápido Tronea rápido Y deja de marcar Está todo marcando en rojo Y dale con marcar en rojo Qué vanilla, tío Lo malo aquí Cuidado ahora al piquear Porque pueden estar ahora Holdenándote desde el baño Y no sé si vas a tener Todo de eso Vale, bien hecho Mal hecho esto de aquí O sea, bien hecho Me refiero Lo has matado Lo que no puedes hacer A estos seguidos Es ponerte a pusear ¿Por qué? Porque no sabes Lo que tienes aquí a la izquierda ¿Vale? O sea, tienes una persona Cortando aquí en el En ventana Pero directamente No sabes lo que hay en pasillo Porque eres el mismo Que está en balcón No sabes directamente Lo que hay aquí Tanto pasillo Lo que venga desde aquí Lo que está No tienes nada Vale, aquí Si yo fuera vosotros No me engañaros Vas a querer pasar Hacia allá Porque te lo estoy viendo Venir Si yo fuera vosotros Le pediría a la Griflock O incluso a ti mismo Literalmente rota ¿Vale? Tienes esta persona aquí ¿Vale? O sea, te he visto Las situaciones claras Digo, está aquí Quiere plantar Donde está este tío Digo, una de dos O rotas para plantar por allí O, literalmente Acabas de limpiar VIP Sabes que nadie va a venir por aquí ¿Por qué no te metes Por la rotación Y plantas aquí? O sea, te cubre Griflock Desde la ventana Que no tiene ningún sentido De que se ponga a entrar Porque directamente No tiene sentido ninguno ¿Veis? O sea, ¿por qué no se pone a plantar Por la rotación de VIP? ¿Veis? No tiene sentido esto, tío Y ahora se está metiendo Todo el mundo Para querer corregir Esta cabrón cagada Es que no tiene sentido Fíjate que es una ronda fácil Porque han hecho Una defensa de mierda, tío Joder, y tanto Que ha sido mala coordinación Totalmente Totalmente Bueno, al menos ellos lo saben No saben realmente Qué es lo que ha ocurrido Porque literalmente Era meterse por VIP Plantar allí Plantar en camas Y listo, ¿vale? Porque además La persona que está en ventana Tiene hasta la vista Hacia la puerta de VIP Que es demasiado Vale, ¿dónde están? Vale Están aquí a Harry Potter Abajo Qué es, tío Tiene demasiada descolidación, tío Sí, sí, que ahí Te has sesionado con ir Con el puto triángulo marcado, tío Tiene toda la llamada, chaval Te digo cuando Simón 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 Oito a la ventana De Sanres Llamando Tiene que haber tirado ya Con el green Tenía que haber tirado ya Uno a esta esquina Que una rebota para acá Literalmente Para tú saber Que para aquí no va a piquearte Si tú sabes Que para aquí no te va a piquear Lo único que tienes que hacer Es aceptar otra izquierda Porque ahora mismo Tú vas a piquear para este lado Pero el mismo está a la derecha El de pique te va a dar ¿Qué timing tengo en la vida? La interrogación Pues justamente ahora Es cuando tienes que Seguirte de aquí Que no sé por qué Vale Se sigue metiendo ¿Es que es absurdo? ¿Pero por qué Se sigue metiendo? ¿Y por qué se pone a piquear Más cuando está interrogado Que cuando no está interrogado Y siendo visto por nadie? Y dale Vuelve a piquear otra vez Por el mismo sitio Que barbaridad Métete por el lado derecho A ver si va ahora Me cago en él Al final esto creo que También es un poco lógica ¿No? Mi consejo para esta ventana O para todas las ventanas De todos los mapas Es que siempre rompáis el cristal ¿Vale? Y siempre rompéis por arriba Porque si rompéis por abajo Podéis romper la barricada Y así evitáis O hacéis que el enemigo Pues no tenga que romperlo ¿Por qué rompéis el cristal? Porque ahora mismo Él rompe solamente la barricada Aunque está aquí de frente Si le rompes El defensor rompe ahora mismo La barricada Sin romper el cristal No escucho que se arroba la barricada Y te matas ¿Vale? Está avanzando la cabera Esta es una Clembrosa bastante mala Se ve entera tú Se ve enterísima O sea Más hacia la izquierda Tiene tal Bastante pochilla Cuidado La verga Madre mía Usted es el que reconoce esto Voy a abrir mientras que reconoce esto Realmente Voy a abrirlo mientras Consejo ¿Vale? Consejo Duda Para que tú lo sepas ¿Vale? Tiras esto bien ¿Vale? A ver Os hubiera sido Lleitamente tirarlo aquí Cerca de la puerta Tiras el otro Bueno Ahí lo tenemos Sabes que hay una persona Ni se te ocurra seguirla ¿Por qué? Y dirás Canamelo ¿Por qué no la vas a seguir Si es la única que está detectada? Literalmente Porque es la única persona Que está detectada Sabe dónde está esa persona Lo que no sabe Dónde están las otras tres personas ¿Por qué lo que hace Nada más Ver que se detecta Es ir a por ella Cuando literalmente Realmente su peligro Es lo que está a la derecha Porque uno Aquí esto tendría que estar abierto Aquí no sé si está abierto A la derecha tendría que haber Otra línea de disparo A la derecha aquí Como siempre Tiene que haber una rotación Y se mete como si nada Solamente sabe la existencia De una persona Pero da igual Quiero ver ahora El rango que es esto Ah es que no está abierta Ni la rotación Este no puede ser Demantino No la verdad Esto no es demantino No le va a sentir Voy a buscar a alguien Salvar No A uno que pueda Buscar así rápidamente Demasiado Demasiado cachoso Vale Vamos a poner a este Hosh ¿Es este? No me cuadra que esto sea Diamante La verdad Vamos a ver Salvador HDZ1 Este es Platino Platino 3 Salvador HZ O DHZ Creo que 2 A ver si me sale Es que este no me sale No me sale la gente Tío Vale Voy a buscar a Jara Jara 177T Jara 177T Champion ¿Quién va a plantar? O sea me estás diciendo Que esto es un lobby De diamante Champion De verdad Si quieren que Chava nos ayude A plantar con eso Pero Primero hay que intentar Brechar acá ¿Se nota el nivel de locuaciones? Atento eh chava Toma chava No se Me queda Ah no lo he dado O sea Tantos errores que estoy viendo Tantas cosas que estoy viendo Es como Tendría que haber sido El Zatchel El que El que El que dronease Vale Porque tienes que ser Tú el que te metas No es Voy a observar La verdad Es que yo creo que Hasta Hasta ahora Hemos visto Demasiados errores Y creo que bueno Demasiados errores Que le pueden servir Y mucho para Mejorar eh La gran mayoría Posicionamiento Y pura lógica La gran mayoría Posicionamiento Y pura lógica Antes tiene que estar La trampilla abierta Igual que ahora Más que nada Para que la persona Que estuviera en baño Se fuese de ahí Corre ese peligro Lo matase Y etc Aquí No hace falta Ni que pusés Si acaso Es que no tienes que hacer Nada Literalmente Te quedas aquí Cortando ¿Vale? Aquí no Porque estás en todo el punto Metido de absolutamente todo Si te quedas aquí Perfecto Cortas aquí Nada más Que venga Lace Se pongo a plantar Y listo ¿Vale? Ya está El de la ventana No entre Ya está Pero por qué No, no ciga a nadie Ya está No ciga a nadie No tienes nada O sea Tiras directamente un humo Aquí en medio Mira Le pegas un humo aquí Mira Pan Que rebota aquí Taponas toda la puerta Te quedas cubriendo De donde estabas atrás Y ya está ¿Para qué siga haciendo esto? Y Lace ¿Por qué cojones Entra por la puerta? ¡Qué barbaridad! ¿Quién es Lace? Salvador hijo Tienes unos huevos Me cago un día Es que es absurdo Sí, sí, sí En la puerta Que dé sentido Mira que Mira que es fácil Tío Ayúdala ya En la puerta Sí Sí, el de la ventana O sea El es que se tire O sea Se tire para la ventana Se ponga a ir rápido invertido Se ponga a cubrir la puerta abajo En caso no haya puesto claim Y listo Se murió Y dale que no marquéis el brazo Se mató Hostia Así que son Hay cositas La verdad Hay cositas aquí De Guau De bomberos retirados Tío Lo siento mucho Yo lo digo Cuando la gente es cobre Tal no sé qué Vale Cuando me dice que es diamante Y tal Hostia Hay que meterle un poco de caña Y este tipo de errores Joder Que esto haga un cobre No entiendo Que le haga diamante Champion No La verdad Y el Harald Que se supone que es champion Hostia Hay que tener que estar dando más caña Es decir Era el Thatcher de antes Me refiero Si eres champion Si eres el rango más alto del juego Tienes que demostrarlo en este aspecto Tienes que saber Sacar los errores Porque aquí ha sido como Ah Mala suerte Que mala suerte Tío Hostias Que barbaridad Y se cierra eso ¿Por qué se cierra eso? ¿Por qué cierran hacia el pasillo? Tío O sea entiendo O sea el castle bien Vale Los castle bien puestos Lo que no está bien puesto Es literalmente Que haya cerrado esa puerta De 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 Que Uno No va a haber Absolutamente nadie Por ahí Fuera ¿Vale? Porque no va a haber Nadie por ahí Fuera Májena porque acaba Encerrada toda la gente En punto Y otro Puedes literalmente Tronear solamente una parte Y atacar luego la otra Porque Sabes que no te va a rotar nadie Desde aquí Lo suyo Que esa alarma La pongas en el macetero Pero bueno Donde quieras Claro, cariño, tú no tienes control de nada Se tiran y estás muerto Sabes O sea La gente cree, o sea, a ver, joder Yo pensaba que era solo de cobre, pero Diamante, diamante champion Una barricada, es una barricada, me refiero No es una pared que no se puede atravesar Ni te van a dañar a través de ella, o sea, te pueden disparar perfectamente Un dron, mira, si yo soy inteligente Y no soy como tú, que no marcan En rojo Estás ahí, te mato Estás pasando todo rato, polverricada Muchos errores, eh Muchos errores, tío Por eso os digo que me hubiera gustado Me gusta a mí ver a la gente jugando en solitario La verdad, nadie se va por aquí Cuando es la primera cosa que se suelen tomar, tranquilo No lo escuché Ha vendido todo aqua, ya no hay nadie en aqua Pero por qué, tío Están cabriendo Hay cimis Habéis visto lo que ha pasado O sea, él era la persona que estaba cubriendo la zona de aqua Ya le descubrí aqua De hecho, la persona que pueden entrar desde aqua Que no están entrando desde allí Rompen el castle, no tienen que romper la barricada que va hacia la zona de maletas Esa barricada que os he dicho que no se rompa Entran por ahí Saben que no va a venir absolutamente nadie Porque han cerrado ellos mismos la barricada No hay ningún solo defensor aquí defendiendo Cuando esto tiene que estar así Claro que va a venir para agua Es que... ¿Y ahora qué? ¿Cómo se rotaba eso? No sé, tío No sé Hay muchas cagadas Es que es demasiado típico esta posición, tío Aquí te puede venir uno desde cocina Uno desde el patio Azules Mira como entra el otro de frente Esto es para cagarse y pegarse un tiro A ver, este me imagino que la ganarán por el tiempo, efectivamente No sé qué son los otros, eh Me gustaría buscar alguno de los otros Para ver qué arrancos son Vigou Como algo se llama Vigou Acu está... Solo Claro que está Acu solo Ahora es para allá No revisan nada Tan cruza como si nada Una persona en Acu ¿Revisten Acu? Tranquilo Sí, juegan la truquilla Atrás de barra Entra vos también Fíjate El Ace para qué cojones ha abierto esto de que arriba si no se piquea Mirad esto Todo esto abierto Mira toda la visión que hay Y estos tíos aquí pasando sin emocionada Y hay tres tíos más activos Es que esto no tiene un tío más activo en el corazón Mira, VIP también ha abierto Nada, no hay nadie jodeando nada O sea, la gente sabe por qué se hacen las cosas Apuntando hacia el suelo Y aún así no le peguen ni un solo disparo al otro Qué barbaridad Vale, voy a buscar a ese Si es ti Si es ti S SRT SRT Si es ti Nada, que no me salen tío No sé por qué no salen, eh No, que no me salen O sea, me sale uno Pero me sale nivel cero No tiene sentido Nada, otro nivel 93 No sé No entiendo por qué no me salen Nada, no, no me aparece Consejo, nunca vayas por aquí O sea, nunca vayas así ¿Vale? Ve siempre hacia tu izquierda O sea, ve siempre pegado a este cristal Y hacia la izquierda ¿Vale? ¿Por qué? Porque si tú vas de frente Él te va a ver los pies Vale, tienes que ir hacia la izquierda Pegado atrás ¿Veis? Él te ha visto los pies Ha dado un barco también te digo el otro Pero bueno, me he hecho vuelta Al final para que vosotros os veáis Como de fácil se sube estando en el equipo ¿Y me acompaña arriba? Te acompaño en espíritu Abrete aquí, güey Un Blackbeer en 2024 Qué barbaridad, ¿no? No hay mucho más que decir No hay mucho más que comentar Vas a tirar eso para romperlo No vayas a tirar el siguiente Porque te va a romper el guamai Este dron de aquí yo lo quitaba O sea, o lo he hecho para atrás O lo quito de aquí Más que nada Es el Pemesito donde puede Hostia ¿Cómo hacen eso, tío? ¿Por qué los que han abierto arriba No matan a la mira? Tira dos, tira dos, tira dos Ahí está el humo para quitar eso ¿Veis? O sea, está el fuzo aquí arriba Está abierto Ha tirado todo para el mismo sitio Vale Y se muere Se cayó la palmera Son muy malos los otros, ¿eh? Son muy malos los otros, ¿eh? Toma galleta Se no lo ha matado de milagro O sea, no lo ha matado No sé ni cómo Puede ser malísimo con el DMR En la entrada de la pasina Qué barbaridad de partida Qué buen plante Qué barbaridad, ¿eh? O sea Qué malos son los otros, tío A ver si pone En un momento A ver si le da clasificación Y se ve todo Y podemos ver El rango de los otros A ver si me deja Es que ahí está Es que no me deja ver ninguno, ¿eh? Pero ninguno Caos Barroja es 99 Esto es Platino 5 Es más oro que otra cosa El Bicow es B Igual Bueno, temeralda Pues te digo No entiendo los rangos No entiendo a la gente O sea, es increíble La verdad ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! La verdad Qué barbaridad, tío Qué barbaridad Sombritas Espero verte por ahí Por los directos Que te pasas mucho y tal Y hostias Si eres diamante Ellos son champion y tal Esto es una locura, ¿eh? La verdad Una locura de los rangos En consola y tal Me parece una barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad, tío Qué locura Cosas lógicas que se ven en cobre Bronce Plata Vale, pero que se ven aquí No, la verdad Dios mío Amigos Sin más Un placer en el siguiente video Que más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo